Hoy vamos a ver tres técnicas para que puedas enseñarle el sentado de manera profesional a tu perro. La mayoría de perros saben sentarse pero se sientan y se levantan automáticamente. Con las técnicas de hoy conseguirás que tu perro se siente y no se levante hasta que tú se lo indiques. Hola, soy Manuel de Grind Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Quiero ayudarte a mejorar la relación que tienes con tu perro para que os entendáis mucho mejor, para que te haga caso y para que seáis mucho más felices juntos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar atento de los nuevos contenidos. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Mira, la primera técnica que vamos a ver es la técnica de luring. Tienes que coger un motivador que el perro valore de verdad, sea una pelota, sea un mordedor, sea comida, sea lo que sea, y vas a hacer que te siga con el morro hasta sentarlo. Fíjate. Muy importante que una vez se siente, enseguida le digas, ok, y lo coja, ¿vale? Fíjate, vamos a repetirlo. ¿Qué opina? El ok va a marcar la diferencia entre un perro que se sienta a la orden y se levanta cuando quiere, a un perro que se sienta a la orden y mantiene y desarrolla el comportamiento hasta que tú le liberas el comportamiento. Le vas a enseñar un comportamiento desarrollado y liberado, ¿vale? Que esto es lo que va a marcar la diferencia entre la mayoría de perros que no están entrenados y un perro que realmente esté entrenado. Vas a poner el motivador en el hocico del perro y lo que vas a hacer es que lo siga, vas a tirar un poquito hacia arriba y se va a sentar. Aquí le dices, bravo, muy bien, bravo. Y entonces le vas a liberar el ok, ¿vale? Y le dejarás, si tu perro cuando le dices ok, lógicamente tu perro no va a saber qué hacer, le mueves un poquito el motivador, sea comida o sea algo de morder, se lo mueves un poquito y ya te va a venir, ¿vale? Antes de empezar con la segunda técnica, decirte que en el momento que sepa los movimientos mecánicos, lo que vas a hacer es, ya le vas a introducir el comando verbal, ¿vale? Ya le vas a decir el seo, ¿vale? O el sit, o sienta, lo que tú quieras y ok. Fíjate que aquí todavía lo hemos inducido un poquito, hemos movido hacia arriba y aquí ya lo que harás será decir, sit, ¿vale? Ok. Ya sin ayudarlo, ¿vale? A que siga. Decirte que si quieres saber o aprender más sobre el método de entreno o incluso que te ayude a solucionar algún problema que puedas estar teniendo con tu perro, visita la página que te estoy dejando por aquí arriba, también te la dejo abajo en la descripción. El siguiente vaso va a ser que ni siquiera ve el motivador, ¿vale? Sit. ¿Vale? Y... Ok. Ok. Ah, muy buena. Es probable que en algún momento tu perro esté súper despistado, le digas que se siente, le digas el comando que le hayas puesto en la fase anterior, en la técnica anterior y no lo realice. Entonces, simplemente lo que vas a hacer es que le vas a ayudar un poco. Si tú le dices el comando y no lo realiza, lo puedes inducir tirando suavemente de la correa hacia arriba, ¿vale? Simplemente haces así y él se va a sentar. Y una vez aquí solucione, pues lo vas a felicitar. Bravo, muy bien. Bravo, muy bien. Y luego, pues lo vas a liberar. Ok. Ah, muy bien hoy. Fíjate que en la liberadora la puedes ir alargando en el tiempo, en el momento en que tú liberas el ejercicio. Vas a tener un ejercicio mucho más consistente. Fíjate, aquí lo sentamos. Bravo. En cuanto se sienta, descensas la correa, que no note ningún tipo de depresión en el collar, ¿vale? Entonces, lo dejas sentado hasta orden de liberación, ¿vale? Bravo, muy bien. Bravo. Bravo. Y vamos con la siguiente técnica. Te voy a explicar una técnica que se llama Free Shaping o moldeado libre. Lo que vas a hacer es esperar que el perro te dé el comportamiento y en ese momento lo vas a asociar con el comando verbal que tú quieres y lo vas a premiar. Fíjate. Vale, venga. ¿Seu? Yes. Muy buena. Bravo. Vale, aquí esto es normal. Él está esperando, no sabe qué hacer. No sabe. Este ejercicio no lo ha hecho nunca mi perro y yo. Y a ti te va a pasar igual. En el momento que se siente, ahí vamos a capturar y vamos a confirmar. ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Aus! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Seu! ¡Yés! ¡Oh! ¡Súper! ¡Bravo! ¡Aus! ¡Bien! ¡Seu! ¡Yes! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aus! ¡Ah! ¡Bien! ¡Seu! ¡Yés! ¡Opa! ¡Vale! ¡Muy bien! A ver, si lo haces muchas veces esto, repites, 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 al final asociará el comando que le estás poniendo con la acción de sentarse. ¿Seu? ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Y para todos los que estéis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, en la tarjeta, por aquí arriba, os dejo toda la información, también abajo en la descripción. Te agradeceré mucho que te suscribas al canal y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!